Good morning, good morning, raza, good morning, check en Sanamón, andamos, miren Aquí andamos en Culiacán ¿Cómo la ves, Efraín, con la vista, Kira? No, pues está bien bonito Miren, raza, aquí andamos en Culiacán, esa creo que es la calle Obregón ¿Cuál? Esa, así se llama Miren, es como un tipo mirador aquí Sí, sí, pe Sí, miren una más que chula Vamos a preguntarle a la mujer cómo se llama aquí, vamos, vamos Pues aquí andamos en Culiacán, señorita, ¿se la pintearon? No, ya salimos A ver, ¿salieron? A ver, queremos que nos oriente, nosotros no somos de aquí ¿Quién no quiere salir en el video? ¿Sí pueden salir? ¿Tú no? Bueno, oye mija, a ver, ¿cómo se llama aquí? Es la Lomita La Lomita, esa calle es la calle Obregón Sí Es la calle principal de aquí de Culiacán Ajá ¿Y aquí qué hay o platícame de qué se trata? Pues, mayor parte viene la gente, los turistas y eso Es como la parte más bonita de aquí de Culiacán Es como el mirador Ajá, es el mirador, de aquí puedes apreciar todo Ok, miren ¿Cómo la ves, macana? Está chingido aquí, la mujer no quiere salir No, es que por lo mejor le debe la copa o algo Él le debe la copa y eléctra, famosa Entonces, oye, ¿qué onda? ¿Esa es fuente esa? Sí, es una fuentecita que se prende, bueno, ya está prendida Es que la muchacha, la mujer se la pitió porque... No, ya salió de la escuela, dice Ya le promete ¿Qué dijo de la escuela? Sí Siete ¿Cómo la ves, Frenchy? Está bonito aquí, ¿no? Está aquí por las ciudades, hermanas Vamos a ver, ¿cómo se hace? Sí, ya, ya ¿Y aquí la cruz? ¿La cruz qué onda? No, pues, no sé, pues, ahí está la cruz y ahí está el Cristo en qué lado, allá a los pueblos Vámonos, Ricky, salgo bien Qué chingón, la neta Está bonito aquí, tipo miradorcito Miren Muy bien Algún significado tienen esos candados Miren Y si vamos Ah, allá está Checate, mira ¿Qué está allá, eh? ¿Qué es allá? ¿Sagrado corazón, viejo? ¿Sagrado corazón que está allá? ¿Es un sagrado corazón que está allá, te digo? Sí ¿Cómo se llama ahí donde está el sagrado corazón? Eh, ahí lo siento Miren 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 aquí, chula Pues aquí estamos en Culiacán, miren Andamos dando la vuelta Miren qué chula Es como si fue el Cerro de la Campana Pero aquí en Culiacán, miren Hay unas escalinatas bien grandes Pues está muy bonito, la verdad Está muy bonito para acá, miren Bien, chingón ¿Cómo es la vez, Franchiquini? Está bonito, ¿no? Macizo Por raza que andamos Seguimos en Culiacán Dios me lo bendiga Excelente día Andamos de paseo Franchiquini ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer la carnita asada Ahorita vamos a asignar Nos vemos, bendiciones Gracias Gracias